Loja se llenó de alegría ¡Que viva la Virgencita del siglo! Se vistió de fiesta Se sintió bendecida con tu llegada ¡A ti Virgen María! ¡Loja le aclama! Ahora te despedimos como toda una reina La diócesis de Loja y la parroquia el sagrario la catedral Te invitan a participar del programa especial de despedida En honor a la Virgen del Cisne Lunes 31 de octubre 18 horas Eucaristía Campal presidida por Monseñor Walter Eras 19 horas Procesión junto a la imagen por las principales calles de la ciudad 20 horas Serenata en honor a la Virgen del Cisne 20 horas 30 Bendición y oración de exorcismo a la ciudad de Loja junto a nuestra churonita Martes 1 de noviembre 6 horas Eucaristía Campal de despedida 7 horas Inicio de la peregrinación con destino a Catamayo Queridos hermanos Invitados a participar del especial preparado en honor a nuestra buena madre Teniendo presente todas las medidas de bioseguridad Transmisión en directo Por los portales oficiales de la diócesis de Loja Porque con María Caminamos juntos Que bella, bella eres Reina del Cisne Que bella eres tú